Aquí dejo evolución de las criadas, esto le quita el miedo porque no quiero que haga otra, esta sería la tercera apuesta suya Así que me ha sacado 5, como podéis ver, ese es muy pequeñito, bueno, le está dando de comer, porque no lo preocupo mucho Mira este verde, me encanta este verde, este verde de aquí Y luego tiene 2 azules, que lo pintan bien, y en los medios los padres Esta es ahora la pareja más adelantada, ahora vamos a enseñaros otra pareja Y aquí tiene... Y aquí tiene... Luego aquí tenemos... Otra pareja... Que se puede ver aquí 2 azules, y uno de ellos Arlequín Y la madre... La madre es Arlequín Un solo padre Una Arlequín Uy... Tengo otra... Otra pareja Esta es la que no... La que no se ha llevado... Y es una pena... Que es un gran cachorriño Esta pareja acaba de nacer... Y veis... Este huevo... Miren cuántos huevos tiene... 3... 6... 7... Este huevo... Y ese es el que acaban de hacer... Este es una... Es un trozo... No se hace paro yo... Porque sólo... No se hace para el uno... Ya veis... Sólo estaban bombizados... Vamos con el siguiente negrado... Este aquí tiene... A este se me han muerto los pollos por el picaje, la hembra es muy mala, este acaba de nacer Y están haciendo otro, no sé si lo podéis ver, observad, están haciendo otro pollito, ese pollo es línea blue, la hembra es verde arlequina portadora de blue y le he metido con macho blue arlequina Esta me sacó también un pollo, que lo están cuidando esta pareja La harina La harina Esta es Hull con blue Si luego tengo esta, he visto un pollo de San Aguato, una apretada, aparezca, ya podéis ver, hay unos pollos, una, pero ahí vamos, así que esta es la, después de la crisis que nos detuvimos, esta es la recuperación y fin de cría, así que con esto finalizamos la cría. Y aquí pues nada, los destetados, que sigue su evolución, en esta voladera, mirad esta hembra autosexada, no, para mí me encanta, todas las opalinas son hembras, hasta la gluquina, que también me ha, me ha sorprendido, para bien, voy a comenzar lequina, línea verde, portador de canaranja, otra hembra. Vamos por acá, vamos a esta línea, para que os podáis ver, a ver, si consigo, si consigo criar, se van a morir todos los crías de San Aguato, aquí vamos a revisar aquí, aquí tenéis más pollitos, y aquí están los reproductores algunos, pues ya he terminado su cría, algunas fallidas, otras, que bueno, poco a poco, no consiguió criar, se me han muerto los crías de San Aguato, particular, exactamente por aqui, luego invasión. A ver, nada, pode ser un BENO, poco a 0n under la voladera, ahí la tenéis, ha la hembra par allí, ahí está, pasada de Luz, c quedar bien los trálogos 35 § ¿A qué pasa? A Iris y Arco Iris Hola ¿Qué pasa? Eso digo yo ¿Qué va a pasar? Este es Arco Se llama Iris Arco Iris 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 Y ya está en el espacio Iris 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 ¿Qué pasa? Arco Un niño bonito 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 Despacito que tu te animas, a ver si te animas, a ver si te animas, a ver si te animas, ¿no? Sabe lo que dice, me han ido, me han ido que la tengo puesto, que no se meten, hola, ¿qué pasa? ¿Nalga? ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, eh? Arco, ven, asómate, Arco, bueno, seguimos con Dolores y nada, que va a ser un buen día, ¿qué pasa, eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Eh?